Es el rey de reyes para algunos, desde su llegada al mundo pasan muchas cosas raras y piensa que será, podrá llevar a cabo su misión, podrás echar al mundo desde su mansión sin duda su vida, una vida de acción, sube el telón, tus seis manos influyen en la calidad de su corazón, tazón de agua y ración de sol, ellos le daban vigor con su cántico rigor matemático, aspecto cual plástico, por el módico de equirrula, tú podrás disfrutar dicen algunos médicos, tachado de nada ético, por apáticos, encerrados en lo clásico ludica la intención de algún otro público, piensan con el bello público recolecta cúprica al lado de los músicos, que sonarán en tus oídos, reduce tópico si no calibras es lógico veo una luz que me asombra, estoy en una especie de tela y colegas can sin parar detrás miro, gran enemigo, se mete conmigo, empuja y me aplasta con los demás esta basta, bola va, estoy hasta la cola, intento contener las lágrimas, coño pero lástima lloro, entre tanto ya todos somos uno, duro, es otro estado no es otro premio más, por jugar a los dados, malvados me mezclan, saldré de esta, mi piel detesta esta estela aromática que deja en tu cena lo harás no, por no estar allí, y ver lo que yo vi caíste siento calor, algo quema mi cuerpo, cuchillo me ha partido en la mitad oigo risas, veo la cara de una espalda, camuflé mis pies están en un suple, con otros seres no se apresan bajo paredes blancas, saltas pero no puedes, lloras sin darme cuenta estoy nadando entre nubes de humo, cambio de medio, purificación, Dios saludo a todos los fumetas, reconocidos démosle caña por siempre, cama nadie, 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 fumeta, miti, fumeta, meli, fumeta, adu, fumeta, todos, fumeta, charlie, chaki, raki, josco, maxi, cacho, todos fumeta, todos, todos, charlie, fumeta, el corto fumeta yo creo que no se vea la policía puede hablar algo de lo que se llama actualmente el malestar de la policía está sentado la tranquilidad pública sobre el pie sobre un casco que pille una pistola está obligado a detener a la sociedad en su vida y en su vida y en su vida pero cosas extraordinarias son la democracia que es de la más policía mucho más policía que cualquier parte del mundo